Que me falte el aire para respirar Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brasas Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida, yo te confieso Que tan solo tú has podido llenar empleo Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar descalza Que a mi piel la queme un millón de brasas Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción los oídos, acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte, por todas mis noches buenas Para quererte, renacería por ti Todas mis mañanas, por ti todas mis angustias Olvidaría y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niña he guardado en una alcancía Quise de tus ojos mi mejor canción Y diré a diario por ti una oración Para que tú seas siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Oh, 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 oh